Hola, mi nombre es Pablo Salvador y quiero desearte en estas fechas de todo corazón una feliz Navidad. Que sea una Navidad con sentido, que no solo se dediquen a recibir sino también a dar mucho, mucho amor. Y a mantener vivo ese niño exterior al que le encanta jugar y soñar. Hola, soy Cans Carrasco y para esta Navidad quiero desearte que tengas una excelente Navidad junto a tus seres queridos. Aprovecha este día de paz y amor para llamar a aquella persona que por alguna diferencia u otra tuvieron alguna discusión. Hoy es el día en el que tú la puedes llamar y ponerse en la buena. Y no te olvides de los más desamparados. Ellos también merecen pasar una feliz Navidad. Hola, mi nombre es Omar Constanzo, soy candidato al Mr. Gay Chile. Y espero en esta oportunidad desearles una hermosa Navidad. Que espero que esté rodeada de amor, de alegría, de comprensión, de humildad. Y que ojalá lo compartan junto con su familia y con sus seres queridos. Que puedan cenar junto a seres que realmente quieren, que realmente aprecian. Sí, me pillaron. Estoy haciendo los regalos de Navidad a última hora. Soy Carlos Navarro, semifinalista para Mr. Gay 2019. Y dentro de todo este vertiginoso y alocado fin de año, te quiero mandar un gran, gran, gran saludo de Navidad. Que tengas una hermosa noche buena junto a tus seres queridos. Llínate de buenas energías y principalmente darte las gracias por haberme apoyado dentro de todo este año en mi candidatura. Besitos y nos vemos. Hola a todos, mi nombre es Brian Ávila, candidato semifinalista al certamen Mr. Gay Chile 2019. En estas fechas quiero desearles a cada uno de ustedes, quienes nos han seguido por las redes sociales en nuestro concurso, un fuerte abrazo, un beso gigante. Y que este 2019 venga para ustedes cargado de nuevas motivaciones, de nuevos sueños, metas por realizar, que tengan mucho trabajo, salud y dinero. Y lo más importante es que estas fechas las pasen en compañía de sus seres queridos. Que valoremos realmente lo que es el sentido de la Navidad. y es poder entregar amor. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Guillermo Hermosilla, candidato a Mr. Gay Chile 2019. Y en estos momentos quería comunicarme con ustedes solamente para desearles una muy feliz fiesta de Navidad y un próspero año nuevo. Hola chicos, soy Sebastián Azogar y quiero desearte una muy feliz Navidad que se abondea lleno de alegría y felicidad. Un beso, saludos a todos. Hola, hola, soy José Miguel Paredes, tercer Mr. Gay Chile 2018 y estoy acá con mi reno, Pantruca. Él es un reno muy bien portado y esta vez les queremos desear una muy feliz Navidad que estén juntos a sus seres queridos que más que los regalos sea una fecha especial, una fecha de unión, de comunión entre sus pares, ya sea con pareja, amigos, familia. Y de corazón les queremos desear desde acá, desde el polo que no está en Norte, junto a Pantruca, mi reno, una muy feliz Navidad 2018 y un saludo de año nuevo 2019. Un besito grande, chao, chao. Hola a todos, soy Diego Molina y quiero mandarles un lindo y gran saludo que tengan una muy linda Navidad y un próspero año nuevo. Un abrazo, un beso. Hola, soy Miguel Paredes Rodríos y les quiero desear a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo que se la va a hacer junto a sus familias y seres queridos que nos seguimos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hola, soy Juan Pedro Paredes. Una vez más me encuentro fuera de Chile y lejos de la familia, pero hoy estoy aquí para desearles a todos una excelente Navidad junto a sus seres queridos, los seres que aman y un próspero año nuevo lleno de riquezas, nuevas metas, nuevos proyectos, gente a la que amen. y vamos, esto va de corazón. Los quiero mucho, familia, amigos y conocidos. Un beso gigante para todos.